Hola Yauros, hoy en Arteta de Bussi vamos a hablar del tomate, de la necesidad de nuestras matas dependiendo si son matas determinadas o indeterminadas. Como ya sabéis y si no sabéis os lo digo yo dependiendo de una o de otra necesitarán unos cuidados y un tipo de intutorado. Así que Yauros, sin más, ¡vamos a ello! Bueno Yauros, pues como hemos dicho en la intro, os voy a explicar qué es un tomate determinado y qué es un tomate indeterminado. El tomate determinado es aquel que parece un arbusto, es compacto y suele dar su fruto casi a la misma vez. Suele tardar entre una semana y dos semanas en estar maduro todo su fruto. Este tipo de tomate es apto para el cultivo en un huerto urbano. Ya que en una maceta pequeña va a crecer sin ningún problema. Y a los Yauros que os gusta hacer conservas, este tipo de tomate es el idóneo. Ya que al darnos el fruto en poco espacio y de tiempo, tendremos una gran cantidad de tomate para hacer nuestras ricas conservas. Y luego tenemos los tomates indeterminados. Estos son los que no paran de crecer, tienen un crecimiento continuo. Lo que tenemos que hacer en estos tomates para controlar su crecimiento es hacer un corte apical. Una vez los tengamos del tamaño que queremos. Son tomates que sí necesitan retirar los chupones, ya que si no se nos hará un árbol. Será un crecimiento incontrolado y su producción será menor. También deciros que este tipo de tomate sí que necesita un entutorado. Como veis, una caña, un palo, un hierro, con cuerda... Hay diferentes tipos y multitudes diferentes de aplicar los intutorados a nuestros tomates. Deciros que este tipo de tomate tiene una cosecha escalonada, por lo que comeremos tomate durante mucho tiempo. También deciros, antes de empezar a explicar los diferentes tipos de tomate que tengo, que el tomate se puede asociar con diferentes cultivos, como puede ser el ajo, la cebolla, la albahaca, que os he dicho muchas veces que la albahaca es muy, muy beneficiosa para nuestra planta de tomate y ha creado un sabor increíble. También deciros que se puede asociar con plantas como la zanahoria, la lechuga, la col y el maíz, sin ningún tipo de problemas y sin competir por los nutrientes. Así que, Yauros, ya una vez os he explicado lo que son los tomates determinados e indeterminados y os he dicho unas asociaciones que podéis hacer con esta, voy a pasar a explicaros los diferentes tipos de tomate que tengo en el huerto. Bueno, Yauros, pues este es el tomate a mi nivel. Como veis, es un ejemplo claro de lo que es un tomate determinado, pequeño, compacto y tipo arbusto. Como veis, las flores las producen el remillete y es un tipo de tomate que va a producir tomates a mansalva. Es muy, 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 muy recomendado para huertos urbanos. Este tipo de tomate no necesita ni ser entutorado ni podado, por lo que dejamos los chupones, su crecimiento a su bola. Como veréis, el tomate a mi nivel es un tomate muy agradecido, ya que no necesita ni podados ni muchos cuidados. Simplemente con que le demos agua y una buena tierra tendremos tomate durante mucho tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a los tomates que tengo en el huerto. Bueno, Yauros, esta primera línea que tengo aquí de tomates es el tomate a ananas. Es un tomate que se conoce como tomate antiguo y es un tomate indeterminado. Como veis, este tiene una caña. Una vez esté creciendo más, se entutorará la caña. Como veis, este tiene chupones. Son fáciles de retirar. Lo único que hay que hacer es tirar hacia un lado y quitarlos. Estos tipos de plantas, como son las indeterminadas, necesitan más cuidados que las determinadas. Y bueno, Yauros, en el siguiente bancal, como veis, tenemos dos tipos diferentes de cultivo de tomate. Uno está entutorado y otro está sin entutorar. Deciros que el que está sin entutorar es tomate de ramallet o de racimo. Como su nombre indica, es un tomate que viene en racimo y que es muy, muy, muy resistente a las sequías. Cuanto más aguanta sin agua, más tiempo nos va a durar. Es un tomate que por sus características no necesita ni ser podado ni cortar en los chupones. Se deja tipo arbusto para que el crecimiento de sus tomates sea a lo loco, por decirlo de alguna forma. Cuanto el tomate sea más pequeño y más prieto, más nos durará. Ahora, se dice, se comenta, que estos tomates duran hasta un año colgados en racimos. Los siguientes tomates que tenemos son tipo cherry. En este caso es tomate pomodoro y tomate black cherry. Son tomates negros en cherry. Como veis, tenemos una línea de estos. Y a partir de aquí tenemos lo que es tomate índigo, que también es un tomate muy oscuro y de un sabor muy bueno. En la siguiente línea, en el diferente bancal, vamos a entutorar de otra manera. Vamos a hacerlo con cañas en tipo de barraca, pero en vez de con cañas en horizontal lo haremos con una cuerda. Esta nos ayudará a entutorar de una forma más sencilla que por la caña. En este bancal tenemos diferentes tipos de tomates. Tenemos desde el tomate cherry fumato, al tomate azul o más conocido como mar azul, que es un tomate con un tono azulado muy bonito. A tomate de tres cantos y corazón de buey. También tenemos tomate cornavel, noir crime, green zebra, Montserrat y corazón de buey. Como veis, el tomate está creciendo a buen ritmo, pero aún no necesita ser entutorado. Tiene que crecer un poquito más. Así que en un vídeo más adelante os enseñaré cómo hacer el entutorado con cuerda en forma de barraca con las cañas. Bueno, como veis, en este bancal también vamos a practicar el entutorado en forma de barraca con cuerda, que como os he dicho lo haremos más adelante. Ahora voy a deciros algunos de los tipos de tomates que tenemos aquí. Tenemos tomate black cream, tenemos tomate chocolate strip, que como veis tiene un tipo de hojas muy diferentes a lo que son los otros tomates. También tenemos el tomate rosa, el green zebra, el rosa del perelló, que es muy típico de aquí de Valencia y es un tomate muy preciado en esta zona. Tomate gigante del Cantábrico, que es el primer año que lo cultivo. Dicen que es un tomate muy grande y con mucho sabor. Tomate white, que es el tomate blanco, que tengo muchas ganas de verlo. Y bueno, como veis, estos son mis bancales de tomates. Están en pleno crecimiento y ahora mismo, como veis, estarán entre 20 y 30 centímetros. En cuestión de días, estos tomates van a crecer mucho, por lo que van a necesitar ser podados y entutorados. Y bueno, Yauros, esto es todo. Para los que no me conocéis, yo soy Busy y esto es el arteta de Busy. Suscribiros, dadle un like y si os ha gustado mucho, 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 compartir. Así que nada, Yauros, nos vemos. Yauros. Gracias por ver el video.